qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer los mensajes de bienvenida y despedida utilizando el borde nicotina pero en este caso vamos a hacerlo y configurado para que ciertamente los mensajes sean en formato tipo en ver como vemos aquí en este ejemplo que les estoy mostrando para que ciertamente tengan alguna idea de lo que vamos a hacer entonces esto se lo voy a explicar a continuación después de esta pausa antes de continuar me gustaría decirle que pasen por mi servidor de disco en el cual te otorgamos soporte de la plataforma y de algunos pero también adicionalmente te recomiendo que también pases por mi blog donde tengo un listado de algunos muy interesantes que están en desarrollo y les invito a que prueben algunos de estos box en algún servidor suyo y si les llegan a gustar invítelo a su servidor principal también recuerda pasar por los servidores de soporte de estos mismos box si acaso tienes algún problema duda o sugerencia de esta forma estarías apoyando a los creadores de estos mismos box y también te recuerdo por último que te suscribas activa la campanita dejes un like si te llega a gustar este contenido y sin nada más que decir continuamos recuerda amigos que debemos tener ciertamente borde nicotina en nuestro servidor para eso yo te dejaré un enlace que tú puedes utilizar para dirigirte a mi blog donde estarán los enlaces que tú puedes utilizar para dirigirte a la página oficial del borde nicotina o a la página de togyi donde ciertamente le puedes decir invitar vas a seleccionar tu servidor le vas a decir continuar aceptar los permisos requeridos los autorizas y le invitas a tu servidor bueno antes de empezar la explicación de cómo utilizar el borde nicotina para los mensajes de bienvenida y despedida vamos a tener que ciertamente crear y utilizar los canales que van a ser seleccionados para enviar estos mensajes en este caso ciertamente yo tengo ya creado un canal que se llama ese que significaría entrada y salida de los usuarios que en este caso les recomiendo que ciertamente le editen los permisos de este canal ciertamente para que solamente los usuarios ciertamente pueden ser todos en el caso de error de todos lo puedan ver lo puedan ver y no pueden escribir ciertamente en este canal también pueden hacer que todos los usuarios no lo puedan ver pero solamente en el caso que tengas un sistema de verificación los usuarios verificados solamente lo puedan ver pero no pueden escribir esto tengo mucho en cuenta entonces después de eso vamos a ciertamente configurar el bot para los mensajes de bienvenida y despedida bueno vamos a empezar y para eso tenemos que saber que el nicotín utiliza como prefijo predeterminado que ciertamente tú lo puedes cambiar luego el prefijo de exclamación el símbolo de la exclamación que vemos acá entonces colocamos el símbolo de exclamación con el comando universal de ayuda que es el help y ciertamente nos va a aparecer este mensaje donde ciertamente vamos a dirigirnos a la categoría de configuración ciertamente la podemos copiar aquí directamente este comando o buscarlo por acá en este apartado en este caso solamente voy a colocar el comando directamente y aquí ciertamente estarían los comandos que podemos utilizar para configurar varias opciones que tienen nicotina en este caso ciertamente vamos a configurar el mensaje de despedida que es con el set goodbye y el mensaje de bienvenida con el set we come entonces vamos a empezar y fácilmente es la misma configuración en los dos casos para eso solamente voy a explicar solamente el de bienvenida y lo mismo tienen que ciertamente aplicar en el caso de la despedida solamente cambiar algunos títulos algunos mensajes y las imágenes entonces vamos a empezar la configuración ya utilizando el comando de set we come bueno voy a utilizar el comando de set we come para simplemente configurar mensajes de bienvenida recuerden que tienen que utilizar el prefijo del bug que estén utilizando en este momento en este caso el predeterminado del bug es el símbolo de cremación como había dicho si lo quieren cambiar recuerden que pueden utilizar el comando de set prefix que vemos acá y vamos a continuar con la configuración le doy al comando aquí ciertamente me aparece este mensaje donde ciertamente me está indicando que no tengo todavía seleccionado un canal donde ciertamente se va a enviar mensajes de bienvenida que el mensaje que está todavía predeterminado ciertamente del bot está en tipo texto normal y que ciertamente esto sería la mención o los mensajes que aparecerían en este mensaje normal para ciertamente configurar y personalmente un poco más lo que sería el mensaje de bienvenida ciertamente tenemos que utilizar este comando que es el símbolo de exclamación que puede ser tú comer verdad lo voy a copiar lo voy a pegar para que simplemente me aparezcan los subcomandos que tengo que utilizar para configurar el mensaje de bienvenida en este caso tenemos todos estos comandos que podemos utilizar y ven si utilizo este comando que principalmente es el de test para ver cómo va quedando el mensaje de bienvenida vemos que este sería el mensaje predeterminado que tienen nicotina para el mensaje de bienvenida ok vamos a cambiar primero el mensaje o vamos a seleccionar el canal donde se va a enviar el mensaje de bienvenida para eso tenemos que utilizar este comando que es para ciertamente seleccionar el canal de bienvenida que es solamente el mismo comando y se le agrega ch y ahora ciertamente mencionó el canal donde se va a enviar el mensaje de bienvenida ok ya lo tengo seleccionado y ahora sí voy a cambiar el tipo de mensaje a tipo ember que es lo que quiero configurar para que sea más personalizado y vamos a especificar que sea tipo en ver así se tiene que utilizar el comando se puede comer tipper y específicas en ver ok ahora vamos a hacer una pequeña prueba para que vayan viendo cómo está quedando este sería el mensaje en ver pero quiero ciertamente personalizado para que quede como le habían mencionado en este caso de este ejemplo algo así y vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a empezar primero con el autor que ciertamente podemos colocar el título como un título o una mención a un autor en este caso quiero que sea solamente mi nombre mi nombre o mi nombre verdad voy a colocarlo ya ahora puedo colocar también el mensaje que va a aparecer dentro del enver ciertamente esto lo que estaría dentro del enver lo podemos cambiar y en este caso quiero hacerlo de la siguiente manera algo parecido a lo que les mostré aquí donde ciertamente mencionó al usuario que en todo menciona el servidor y mencionó ciertamente y si acaso un canal para esto yo ciertamente voy a copiar rápidamente esto para hacerlo más rápido y voy a y pegándolo por acá y lo único que voy a cambiar sería para mencionar el usuario tengo que copiar ciertamente la variable que viene vimos aquí vamos a buscar a esta variable esta variable es para mencionar el usuario ok y para mencionar el server sería esta siguiente variable que veamos acá ok listo ahora para mencionar un canal fácilmente solamente lo mencionas mencionas el canal que tú quieres que exactamente el usuario vaya y lo vea en este caso en este caso el canal de reglas y con eso ciertamente ya tengo el mensaje que aparece dentro del mensaje de bienvenida listo vamos a hacer una pequeña prueba rápida para que vayan viendo bien cómo va quedando y ahora quiero cambiar este título porque ciertamente no me gusta así voy a cambiar a un poco más sencillo para eso tengo que utilizar el comandor se come título verdad y coloco el texto que yo quiero colocar ok en este caso solamente quiero poner bienvenida ok listo y ahora faltarían si quiero que aparezca como vieron aquí la imagen del usuario ciertamente de la bata que tenga el usuario cuando entro al server para eso ciertamente tengo que seleccionar esta opción y activarla se activa directamente solamente colocando el comando listo vamos a hacer una pequeña prueba ok ya casi tenemos todo listo ahora faltaría una cosa que sería la imagen más grande la imagen más grande que es la que ciertamente pertenecería a esto en este caso ustedes ciertamente pueden utilizar las imágenes que pueden encontrar acá con discos o pueden buscar una imagen suya ciertamente que ustedes quieran colocarla aquí en directamente en discos subida por acá y copiar el enlace o utilizar una de estas dos páginas que yo las recomiendo ciertamente ustedes se crean su cuenta en esta página o en esta y luego de suben su imagen y le copian el enlace que van a obtener cuando ciertamente suban en la imagen cuando ustedes ciertamente copian el enlace van a utilizar vamos a buscar ciertamente el siguiente comando que sería este que es sec y comer img que es para la imagen y colocan el enlace de la imagen tiene que ser el enlace verdad en este caso como estoy utilizando esta imagen ya la seleccioné ya está listo vamos a hacer un pequeño test para que vayan viendo y ya está casi o ya está finalizado solamente faltaría el pie de página y el cambia de el color del embre ciertamente que podemos hacer con lo siguiente para el pie de página tenemos que utilizar este comando que es el hotel ok solamente lo poco p y colocó lo que quiera colocar aquí en el pie de página voy a colocar algo voy a colocar eso disfruta tu estadía en el server y lo copié y lo pegué del mensaje que ya tenía hecho ok y vamos viendo que ciertamente va cambiando ok aquí está el pie de página ahora para cambiar este color ciertamente yo en este caso yo hago lo siguiente me voy aquí a mi servidor ajuste de server busco errores busco errores busco algún error ciertamente de algún color que ya yo tenga ciertamente o un color ya por acá que yo elija por aquí puedo buscarlo acá y copia ciertamente esta esta este número vamos a darle restaurar para que no se cambia y eso lo voy a utilizar para cambiar el color del embre ese número exactamente ese número en exalc esa decimal ciertamente entonces tengo que utilizar el comando se puede comer color que colocó el código del color ciertamente y ven que si utilizo de nuevo la prueba se cambia listo ya esto sería todo para el mes esa es de bienvenida y ciertamente van a aplicar lo mismo vamos a ver rápidamente por acá configuraciones que tiene si tú buscas aquí el comando de ese urbain lo voy a colocar ok disculpen creo que me equivoqué o ciertamente me lo detectó pero ok bueno si buscan y utilizan ese comando para configurar meses de despedida se darán cuenta que es exactamente lo mismo que tienen que hacer tienen que especificar el canal si selecciona si es tipo mensaje normal o tipo embed recuerden que pueden utilizar esto para ciertamente ver las opciones disponibles y ya con esto ciertamente usted van colocando los datos los enlaces y configurando su mensaje de despedida y de bienvenida y ya creo que ya con esa explicación si usted me entendieron ya voy terminando espero que le haya gustado este contenido de este vídeo y nos veremos en la siguiente ocasión pero recuerden suscribirse al canal activar la campanita y compartir el vídeo y si acaso tienen alguna duda pueden pasar por mi salido de discos donde ciertamente lo podemos atender y ya con eso me voy despidiendo cuídese mucho ¡Chaito! chaito Gracias por ver el video.